Preparamos un caldo de patatas al estilo de la abuela. Primero majamos, machacamos unos tres dientes de ajo y los ponemos en el ahove de infantes, en el aceite virgen extra de infantes los ponemos a sofreír. Mientras están sofriendo cogemos media cebolla de matanza y la vamos cortando poquito a poco con el cuchillo, con la puntilla y lo vamos añadiendo en vivo y en directo. Ahí lo estáis viendo. Le damos una pequeña vueltecita, cogemos el siguiente ingrediente, medio pimiento rojo de infantes, bien cascudo y lo vamos cortando poquito a poco y añadido queda a los dos anteriores ingredientes. Ajo y media cebolla. Se van pochando las verduras poquito a poco y ahora cogemos dos zanahorias y las cortamos en daditos y también en vivo y en directo sobre el recipiente, sobre la olla de cocción. Pues ahí cortamos nuestras dos zanahorias, removemos un poquito las verduras sofriendo, añadimos un pelín de sal y pimienta negra recién molida para que se pochen divinamente estas verduras. Seguimos con el siguiente ingrediente de nuestro espectacular caldo de patatas, pues el siguiente ingrediente tomates, metemos dos tomatitos pelados para que no tengan piel y no nos interrumpa y cortados en vivo y en directo sobre la olla. Añadimos una cucharadita de pimentón de la vera y en 10 segundos, está frito, le bajamos el fuego para que no se nos queme porque si no amarga y en 10 segundos ya estamos preparados para verter el siguiente ingrediente, que es un vaso de vino blanco de infantes, como no podía ser de otro modo, rehogamos todo en el vino, ponemos la temperatura, el fuego alto para eliminar alcohol y a continuación unos choricitos matanceros, unos trocitos de choricito matancero y ahí removemos para que se integren los sabores de todos los ingredientes. Lo llevamos a que hierva, añadimos dos hojas de laurel, como estamos viendo y dejamos cocer. Cuando ha cocido unos 5 o 6 minutos añadimos un vaso de agua para tener más caldo y damos unas vueltecitas para integrar todos los ingredientes. Lo llevamos a que hierva el caldo y cuando está hirviendo tronzamos unas 5 patatas. Tronzamos nuestras patatas para que el almidón quede dentro y la salsa espese, o mejor dicho, el caldo espese, porque no es salsa, sino un caldito de patatas espectacular. Y ahí lo tenemos en cocción las patatas 20 minutos. A los 20 minutos comprobamos si la patatita ya está tierna, porque depende lógicamente del tipo de patata que utilicéis. La pinchamos con un palito, si está ya tierna, pues perfecto. Y los últimos 5 minutos de cocción añadimos un extra, unos corazones de alcachofa previamente cocidos. Los podéis utilizar de lata, ni conserva, y quedan espectaculares. Pues los últimos 5 minutos le pegamos un hervor con estos corazones de alcachofa. Integramos removiendo todos los sabores y nos queda un espectacular caldo de patatas. El espectáculo visual, olfativo y gustativo está más que servido. Nuestras papilas gustativas están dando saltos. Pues ahí cociendo los 20 minutos, todas nuestras verduras junto con nuestro choricito matancero. Comprobamos la patata, si está ya tierna y hecha. Introducimos el palito, está, como veis, muy tierna. Se deshace en boca, con lo cual nuestro caldo de patatas está conseguido. La delicia gustativa va a estar servida en unos segundos sobre nuestra escudilla de barro. Cogemos nuestro cucharón de madera y servimos una ración sobre la escudilla. Pues ahí la tenemos, espectáculo visual. El olfativo algún día lo podremos transmitir, porque la técnica avanza a pasos de gigante, como el gato con botas y, bueno, se me están haciendo las papilas de agua y pegando saltos. Bueno, pues ya lo sabéis, espectáculo visual, olfativo y gustativo a vuestra disposición. Espero que os haya gustado, que pronto hagáis la receta y que seáis unos repros en la cocina. Y yo me despido, como siempre, con chao amigancues.